¿Cómo cuidar a un gato ciego? ¿Tu gato padece de ceguera? Aunque no es algo común que un gato se quede ciego, sí que puede ocurrir que a causa de una lesión, una enfermedad o el paso de los años tu gato se quede ciego. Es una disfunción grave para este animal puesto que el sentido de la vista es el que mejor tiene desarrollado, por lo que si tu gato tiene ceguera deberás extremar sus cuidados para garantizarle una vida satisfactoria y confortable. Los sentidos que tienen más desarrollados los gatos son la vista y el olfato, de hecho, ambos tienen una percepción mayor que la de una persona humana, por lo que cuando uno falla, el otro le compensa el vacío consiguiendo, así, que el animal se adapte más rápidamente a su nueva realidad. Por tanto, si tu gato está ciego, no sufrirá su deficiencia de un modo tan traumático como sería para nosotros puesto que el sentido del olfato se le agudizaría y le compensaría la falta de visión. Hay diferentes factores que pueden hacer que un gato pierda la visión, por ejemplo, las cataratas o enfermedades en los ojos pueden hacer que la vista se deteriore, también pueden haber algunas causas genéticas que pueden conllevar a que un gato se quede ciego. Los traumatismos, accidentes o el paso de los años también pueden acarrear la aparición de la ceguera en los gatos. Para cuidar de un gato ciego lo primero que debes tener en cuenta es que el orden es primordial. Evitar que tu mascota se tropiece con objetos que estén repartidos por la casa es vital para conseguir que estén orientados y que no se hagan daño. Así que cualquier juguete, zapato u objeto que esté desordenado en tu habitación deberá ser colocado de inmediato para conseguir que el animal pueda andar tranquilamente por la casa sin ningún peligro al acecho. También debes tener en cuenta que para no desorientar a tu gato, es mejor que no hagas cambios en la distribución de tu hogar. Intenta que los muebles siempre estén en el mismo sitio para que pueda reconocer el espacio y evitar, así, cualquier clase de peligro. Si vas a cambiarte de hogar, procura que la distribución sea similar a tu hogar de origen y acompaña los primeros días a tu gato en cada habitación para que reconozca el nuevo espacio contigo. De esta manera estará más seguro y confiado. Como ya hemos comentado, cuando un gato se queda ciego los otros sentidos se agudizan, por eso, es importante que evites los gritos, la música demasiado alta o los ruidos estridentes. En este sentido, es aconsejable que si algún día se te cae algo al suelo que produzca mucho ruido, busques a tu gato de inmediato y le relajes con caricias, abrazos y atenciones, estará muy asustado por ese sonido imprevisto y tu compañía es lo que más necesita. Otro consejo para cuidar de un gato ciego es que no lo cojas o lo acaricies de manera repentina, debes tener en cuenta la nueva situación de tu animal por lo que deberás indicarle que estás ahí junto a él para que esté preparado para tus caricias. Por eso, antes de cogerlo es recomendable que te dirijas a él suavemente, digas su nombre y te acerques poco a poco mientras le hablas para que entienda que te estás aproximando. También es aconsejable que cada vez que entres en casa o en una habitación en la que esté tu animal, le hables para que reconozca tu voz y no se asuste. Para evitar que se caiga o se haga daño, se recomienda que tengas las ventanas y las puertas cerradas, así conseguirás que esté seguro en casa y que en caso de desorientación no tenga el riesgo a caídas. También se recomienda que para poder tener las ventanas abiertas sin que ello comporte ningún peligro para tu mascota coloques barreras en las ventanas que evitarán su caída. Si tienes piscina también es vital que impidas el paso de tu gato ya que podría ahogarse. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.